Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina Aire, aire, lele pom pom, aire pasa, lele pom pom, aire nuevo, aire fresco pa' la casa Aire, aire, esa pasa que tenga la puerta abierta la alegría pa' la casa Lele pom pom, lele, lele pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Lele pom pom, lele, lele pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Por una canción que salía de un coche y una cura noche como el parazú En la calle de las tres...